Todas las mañanas Cuando me levanto Voy a beberme una cerveza Luego hay 21, 2 y 3 Y creo que hoy Pasarán de las 10 A comer a casa A comer a casa No veo a mi padre No paro de mear No paro de mear Creo que hoy Voy a regresar Después de comer Vuelta a beber A ver si borracho Los cargantes cogeré Ya me están jodiendo Las copas de aquí Creo que es hora de empezar Con el fin Si, si, 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 con el fin Dame un cegodiano Dame un cegodiano No seas coca cola No seas inhumano No sé lo que hago No sé lo que digo Entro en el servicio De los garbantos Me despido Sé, si, con el fin Se, si, con el fin Te peco, Nelly, te peco, Nelly.